Acompáñame a revisarme mis uñas de cumpleaños con relieves Y bueno hermosuras pues, quiero unas uñas brillantes que se noten así que voy a utilizar diferentes técnicas en este set Previamente ya estuve haciendo la estructura de mi uña con una punta almendrada Vamos a comenzar en orden, voy a empezar con la uña del dedo meñique Aquí estoy aplicando mi top coat pero el que sale sin capa de inhibición Esto porque voy a estar aplicando un pigmento encima Y llevará la lámpara únicamente por 10 segundos Voy a estar utilizando este de aquí que viene siendo como tornasol Así que voy a tomar poquito con el aplicador y lo voy a comenzar a colocar Vean que hermoso se ve En la siguiente uña estaré utilizando mi efecto ojo de gato que es en un tono como rosita, vino, no sé Tiene como varias mezclas medias tornasol de colores Voy a aplicar una capita ligera cubriendo perfectamente Y por supuesto voy a traer mi imán para activarlo Lo voy a colocar en ambos extremos y también en la punta Ahí se ve el reflejo más rosita Llevo la lámpara y aplicaré una segunda capa para que se note más Voy a utilizar mi gel de construcción para agregar concha nakar Que esta me acaba de llegar, vean que hermosa está Trae los destellos muy tornasol y voy a utilizar este en color como azul turquesa Con mi liner voy a tomar poquito producto y lo voy a colocar en el centro En esta uña voy a agregar un óvalo iridescente Lo voy a pegar así, lo voy a aplicar y a presionar con un palillo de naranjo Ahora si vamos a la uña donde dice el efecto ojo de gato Aquí donde voy a estar utilizando la concha nakar Voy a poner el gel de construcción, poquita cantidad Y voy a colocar encima la decoración Vean esos reflejos que hermosos Voy a saltarme unas uñas y voy a pasar a la uña del dedo pulgar Voy a estar utilizando mi gel para foil y voy a aplicar una cantidad delgada Llevaremos la lámpara por un minuto y voy a estar utilizando colores bien metálicos En rosa, dorado y azul Voy a presionar y vean que fácil se transfiere el tono Ok, y para los relieves, mi mezcla secreta que te voy a estar pasando Vamos a estar utilizando poligel transparente La suficiente cantidad para completar todas mis uñas Más o menos así, un poquitito más Encima voy a estar agregando mi top coat sin capa de inhibición Y por último, una pizquita de gel en color negro Esto para intensificar el tono metálico que voy a estar utilizando Vamos a mezclar muy bien ambos productos Hasta crear una consistencia como esta Espesa y manejable Con el mismo palillo voy a agarrar bastantita cantidad Y vamos a comenzar a hacer los relieves Voy a contornear la concha nácar de esta manera Posiciono el producto y voy sacando como la hebrita Para ir jalando y darle este movimiento de óvalo Y lo mismo voy a estar haciendo con la uña del dedo medio Y lo mismo voy a estar haciendo con la uña del dedo medio Y lo mismo voy a estar haciendo con la uña del dedo medio Y lo mismo voy a estar haciendo con la uña del dedo medio Voy a hacer también un trazo en la uña del dedo meñique y muy importante llevar a lámpara por un minuto. Ahora sí, vamos a comenzar con la aplicación de los pigmentos. En esta uña utilizaré este tono que es como magenta, me encanta como se ve la tonalidad. Y para las dos siguientes uñas el color dorado que es el que quiero que predomine más. Voy a crear como una gema, así que voy a colocar mi gel de construcción encima de la decoración que es la concha nácar y el óvalo iridicente. Vean, lo voy a colocar con estos movimientos y ahí está. Voy a tomar un poquito más y completaré la otra uña. Para que quede más en forma como de pelotita, te recomiendo girar tu mano boca abajo para que el producto se nivele y quede de esta manera. Aquí ahí llevé a lámpara y vean qué bonito se ve de perfil. Ahora sí, continúo con más relieves. Aquí voy a agregar pero bien poquito, nada más voy a hacer una línea de más gruesa a más finita. En esta parte voy a formar como si fuera un circulito o un óvalo abstracto. En la uña donde colocamos el foil voy a hacer unas líneas igual de más gruesas a más delgadas. Llevamos a lámpara y aquí voy a alternar dos colores. En este trazo voy a agregar el tono magenta y en el de arriba el tono dorado. Y en la del dedo pulgar únicamente dorado. Y en la del dedo pulgar únicamente dorado. Las uñas que ya están listas las voy a cubrir con este gel para efecto cromado. Como yo quería una uña llena de cristales voy a utilizarla del dedo índice. Y con resina voy a comenzar a colocar cristales de diferentes tamaños en la tonalidad que más o menos le combine. Yo elegí tornasol, rosa, azul, dorado, de varios hasta que quede la uña bien saturada. Esto le va a dar mucha vida y mucho brillo a mis uñas. Ay no es que vean que hermosa se ve. Y pues ya me terminé mis dos manos. Cada uña fue totalmente diferente y así quedó el resultado. La verdad quedaron mejor de lo que pensé. Me encantó la combinación, el relieve en dorado y pues todo me fascinó. Deja en los comentarios que te pareció el resultado. Y si tú te realizarías unas uñas como estas y cuánto cobrarías. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!